La cotización de Ferrovial ha respondido bien tras acercarse al nivel es clave como el que ofrece en la media de 200 sesiones. Tras un abandono momentáneo del valor ha conseguido volver a la senda alcista y cotiza ya en las inmediaciones de los máximos anuales que presentan los 16,20 euros. El valor se ha revalorizado más de un 12% en el último mes y cotiza ya en las inmediaciones de los máximos históricos alcanzados este mismo año en los 16,20 euros. Lo más normal es que por estos niveles acabemos viendo un alto en el camino. Los niveles de sobrecompra son importantes y es muy probable que acabemos viendo una toma de beneficios que sanea un poco las subidas de las últimas sesiones. No obstante, debemos recordar que si se supera el nivel de los 16,20 euros volveríamos a ver el valor del IBEX 35 cotizar en subida libre. La ausencia de resistencias favorecería la continuación de la tendencia alcista principal sin descartar una continuación de la misma hasta las inmediaciones de los 18 euros.